El 29 de septiembre de 2022 será una fecha difícil de olvidar para los rioverdenses, pues otro de sus hijos pródigos, el sacerdote Santiago Pérez Romero, ha partido a la casa del padre, fallecimiento que se suma en los últimos dos años a la de otros tres presbíteros muy queridos por la comunidad eclesiástica en Río Verde. Santiago Pérez regresó este mediodía a la parroquia que lo vio crecer junto a sus padres y el sitio donde aquel octubre de 2016 realizó su cantamisa con un pueblo desbordado, siempre acompañado de sus padres Santiago Pérez y la señora Roberta Romero. Regresó como nadie quería verlo, en un frío féretro y detrás de él, el dolor de su familia, sus hermanos y su madre, pero también acompañados de amigos, familiares y la comunidad de sacerdotes que hacen más llevadero este duro trance. Santiago Pérez nació el 8 de marzo de 1975 y a sus 47 años tenía seis años de ordenación sacerdotal y dos como párroco de la iglesia del Gran Genal en Villa Juárez. Sus hermanos, los sacerdotes, tuvieron una palabra de aliento para su familia y expresaron su dolor por esta partida. Estamos aquí en las instalaciones de la parroquia Santa Catarina de Alejandría, pues sí, estamos unidos en oración con la familia Pérez Romero por el fallecimiento de nuestro querido hermano, el padre Santiago, que es originario de esta comunidad y que estaba prestando su servicio en la parroquia del señor de la expiración en el Gran Genal, muy cerca de aquí también. Bueno, pues nuestro sentimiento es un sentimiento solidario, de mucha esperanza también, de saber que él se encuentra en tránsito hacia la eternidad, hacia la presencia de su Creador. Pues el fallecimiento de un sacerdote siempre toca la vida de los sacerdotes, porque es un hermano. Cuando en una familia fallece alguien tan próximo, se vive muy profundo. Por otro lado, pues impacta la ciudad joven, pues él con fortaleza física, pero enfrentó hasta donde pudo, pero también se puso en manos de Dios. Entonces, nos da un ejemplo, un ejemplo de un lado de lucha y por otro lado de confiarse plenamente a Dios. El joven padre había tenido problemas de salud muy fuertes en meses anteriores y no lo logró recuperarse. A Santiago le sobrevive su madre, doña Roberta, y sus ocho hermanos, todos hombres y mujeres de bien, católicos y dedicados a la vida de Dios, los cuales, a pesar del dolor que los embarga, encontrarán pronto la paz. Con imágenes de Ana Ramos, para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.